Ya comenzó la liquidación total de marcas en París. Apúrate solo por 20 días las mejores marcas ahora con descuentos adicionales. Miles de chaquetas y marcas hombre y mujer. Antes 19.990 pesos. Ahora 9.990 pesos. Ven, no te pierdas la liquidación total de marcas en París. Quedan solo 20 días.